¡SUNTY FUERVE! Es presentarles cómo vamos a hacer el reto de ir cambiando arma con arma mediante las rondas O sea, vamos a iniciar en la ronda 10 Más o menos le voy a poner el ejemplo Vamos a iniciar en la ronda 10 Y lo que vamos a tratar de hacer es agarrar Juger Y vamos a agarrar la MP15 Que es la primerísima que vamos a tener en la ronda 10 Después... MP5, chicos ¿MP5? ¿No era MP15? Sí, güey Sí, no Pero ya casi, güey Ah, ok No más quítenle el M1 No más quítenle el M1 Y ya Es MP5 Bueno, es que uno no sabe, pues Tú eres el pro aquí, cabrón Y te caes y te caes Sí, no te preocupes Está bien Ok, gracias por tu interrupción, Brian MP5 Iba a decir 15 otra vez MP5 Y ya conforme vayamos cambiando de ronda Vamos a ir cambiando también de arma La arma que nos toque O sea, la que nos toque es la que tenemos que sobrevivir por la ronda Si es que se llega a cavar la munición de la arma O si se llega a cavar, por ejemplo, si te llega a tocar PPM Y... o los changuitos Eh... y no hay más arma o algo por el estilo Pues con la que tengas De la anterior O así viceversa O con la pistolita Es la que vamos a tratar de sobrevivir la ronda Espero que esté más o menos explicado Y pues se puede de todo, Brian Excepto agarrar el Kaboom Si es muy urgente para darnos un poquito de tiempo en la ronda próxima Pues ya lo agarramos para poder agarrar la arma Y así no estar tan apresurados Para que también fluya el video Y que no esté tan... tan pausado Porque a lo mejor nos caemos muchas veces y esto no sale en la primera Entonces, ya está Ronda 10 Juger MP5 A darle con todo, Brian Todos los power-ups menos Kaboom Ok Si, ok Y las botellas Las que quieras O sea, hasta puedes mejorar la arma Pero esa la tienes que cambiar después Bueno, 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 vale, vale Ok Yolo, Brian Yolo Yolo Ay, bueno, vámonos Y... Y trae el 20, güey Este 20 está bien Ah, bueno, ya tengo a mis seguidores aquí Que bueno Son tus fans Y luego no se nota Si, güey Hay que correr arriba Ya te tomo un putiza, güey Yo te veo corriendo un putiza, güey Pues sí, güey Para que veas A la mierda, güey Tú estás de este lado Sí, güey ¿Quieres que te dejes de esta zona? No, no, no No problema, estamos lá Ay, güey Casi he agarrado al Kaboom Kaboom Ay, la, la, la Sabe lo malo que es de esta ronda, güey Que es que te llegan los zombies por... Por oleadas Bueno, o sea, digo Al inicio de la ronda te llega una oleada Al medio te llega otra oleada Ah, sí, sí, sí Son... Salen de 25 zombies Si no me equivoco Cada... Política Cada... Tren son de 25 Supongamos que la ronda 20 Tenga unos 100 zombies O sea, son como 4 Tren, güey Pues... Trenatelo, güey Los voy a echar, güey Ya me lo he hecho Ay, sí Ya fue mucho paseo Y ve lo que te saqué, güey Uy, lo hago points Vamo... Ni matzalmo, papi No mamis, me van a tumbar Y una caída Ah, güey Ah, güey, we Jajaja ¿Quieres que vaya a poder matcharmon? Ahm... Si... 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 Cómprate el puto Quick Survive, por favor, si? Ya que vengas pa'ca. Ah, bueno. ¡No mames! ¡Pero no te vayas! ¡Si ya estamos aquí! ¡Brayan! 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 ¡Corre! 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 A la mierda. A ver... ¡Ay! Me tendría que comprar el puto Quick Survive. Tú los tienes controlados allá, ¿no? ¿Qué es lo que hay que traiga aquí, güey? Aquí los tengo, güey. ¡Qué buena pompa! ¡Ay, no mames! ¡Vuelto con esto de zombies! A ver, a ver, a ver, traes el tren. Traes el tren. No te creas, no te creas, ya no tengo balas. ¿No traes balas? No. Te van unos 5 atrás de ti, güey, creo, eh. Simón, simón. Ah, es que voy a comprarme el Double Tap otra vez, porque no tengo balas. O mejor... ¡No! Es que cuesta mucho el Double Tap. ¡Tira, se hubiera matado si tuviera Double Tap! Y el de recargar. ¿Por qué tiene unos casasuelas, güey? ¡Pinche gringo! ¡Jajajaja! Voy a ver así. Voy a dejar este güey. ¡Tengo 8 balas! ¡No mames! ¡Y ya no tengo...! ¡Ya acá no tengo nada! Hay que matarla. ¡Le traigo, Double Tap! Pero no se muere. Ahí está. Ya, a ver. Hay que ir a... A cambiar la arma, güey. ¡Corre! Está acá arriba. Ahorita matamos a los güeyes de acá. ¡Vamos a darme algo bien! ¡Ok! 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 ¡Trygun! ¡Trygun! ¿Qué? ¿Qué pasó, Brian? ¡Trapal! Sabes que con eso nomás puedo hacer headshots en esta pinche ronda, güey. O sea, mi cuerpo no les hace nada. Déjame salirme de aquí, porque... No mames, me hubieran dado a los balísticos mejor, güey. Esta mierda de... ¡Trygun! 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 ¡Ay, güey! ¡Está abierto el banco! Lo acabamos de abrir, ¿verdad? Sí. Sí. Te salvé la vida. Yo quería recargar rápido, ¿sabes? No problem. No problem. ¿Dónde está tu tren? Tu tren ha sido aniquilado. ¡Ay, ay, ay! Agárralo para que mates, güey. ¡Mata! Ya mata, ya mata. Mata todo lo que quieras, papi. Güey, es insta-kill, cabrón. Ya ha sido. Ya ha sido. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ese neto! ¿Qué me pilló? ¡Mierda! ¡Ahora te revanto, te revanto, güey! ¡Ahora te levanto, güey! ¡Ahora te levanto, güey! ¿Me levantas? Pues, revántame. ¡A la bestia, güey! ¡Wey! Te iban a levantar, güey. ¡Mierda! ¡Ya tenía cuatro botellas! ¡Cuatro! ¿Sabes qué? Ya no voy a juntar botellas, güey. ¡A la verga! ¡¿Qué no compraste, Squid Survive?! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Pero no me dejó, güey! ¿Sabes qué? Te paro, güey. Pues sí, güey. Ya me los chingue a todos, güey. ¡Ah! ¡Ya quedó el último! ¡Vente! ¡Viene corriendo, güey! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Déjame ir a comprar, Joker! ¡Con una oreja y un chango adentro! ¡Oh! ¡De veras! ¡Qué pedo, güey! Mira, te salió la... la chicom. ¿La chicom? ¡Ay! ¡Dios! ¡Me escuchó y me quiere! ¡No sé! ¡Me escuchó! ¿Estamos? ¡DOBLE MATSARMO! ¡MATSARMO! ¡Qué suertudo, güey! ¡No, güey! ¡Sí! ¿Otro? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, es el mismo! ¡No, o sea! ¡Te dije que había doble! ¡Pero primero agarré el insta-kill! ¡Sí, sí, sí! ¡Pau! ¡Pau! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Dios! ¡Me quiere! ¡Me escucha! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Llevas 21,000 puntos, güey! ¡Puedes mejorar, güey! Y... Y te lo chingas de volada. Ya sé, güey. Yo quisiera mejorar, ¿verdad? Para poder tener armas. Ah... Perdón. Este... ¡Munición! Pero... Pues no. Dios no me quiso. Mandar otro mach-armo. Dios no me quiso. Usa la MP5 porque... Es la única que nos queda. Pues utilízala, güey. Sí, porque ya la tengo. Yo estoy utilizando la pistolita. Y te estoy ayudando un poco, ¿verdad? Es que se me acabó una preciosa. ¡Ay, a la mierda! ¡Ay, no mames! ¡Qué pido! Güey, ya me iban a matar a mí también, cabrón. ¡Ay, güey! Gracias, güey. Ok, yolo. ¿Tienes Quick Revive? No, voy por el Quick Revive. Sí, agárralo y... Vienes un putísimo. Ok. Ahí van todos. Están subiendo. Ya. Ya, te avientas, avientate. Bien hardcore. Al banco, güey. ¡Corre, corre, corre, corre! Deja, voy por... Hido, güey. Ah. Por... este... Quick. Me iban a matar a mí también, cabrón. O sea. Nos iban a hacer una muerte instantánea. Y voy por... ¡A la mierda, güey! Ay, malditas perras. ¿Por qué me están agarrando? Amigo. Amigo mío. Ahí van, güey. Ahí van. Que vengan. A la mierda, güey. No, no, no. Mejor que no. Que vengan. Pero ya te los dejo. Son todos tuyos. Falta uno, falta uno, falta uno. Ah, cabrón. Ah, ok. Falta uno, ahora sí. Ahora sí. Compra, compra. Ahí viene, atrás, viene. Nooo. Voy a correr en esta ronda. Nooo. ¿Por qué? ¿Qué te salió? War Machine. No mames. No mames. Me salió Frankini. No, güey. Yo voy a correr a la verga. ¿Sabes qué? Tú te los vas a joder con Franco, ¿sabes? Porque yo no traigo... Es la pelota, güey. Porque el Franco aquí, pues puede ser... Colateral. Pues va a ser más fácil. Ok. Sí, double point cuando uno no tiene pistola. No tiene munición. Ni nada de nada. No mames. No mames. No, Brian. No, Brian. Me metió un lagazo, güey. No, Brian. No, Brian. No, Brian. No, Brian. No me agases esto, por favor. Vengan, por favor. Vengan, todos, 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 todos. Sí, tengo Quick. Pero me tengo que traer a toda la banda. Ok. Yo te dije que estaba de apoyo, así que dale con todo, güey. No, Brian. No te interrumpo, ¿sabes? No te interrumpo, ¿sabes? No te tengo aquí por... Eh, Quick. Quick, no más. Quick y... ...y... 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 Ay, tú crees que te estoy matando. Te ayudaría, cabrón, pero no puedo. El reto me lo impide. ¿No te matan a nadie,r coincido? El reto me lo impide. El reto me lo impide. alto, 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 alto. El reto es el reto. Es el... ¿es como el Ice Booking Challenge? Corre, corre, tú vete para arriba A ver A ver, poco, 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 poco Esto se puede, wey Calmado, sí, sí se puede Sí, ya la vi, wey Sí la vi, sí la vi Tranqui, tranqui, no pasa nada Yo estoy Juntando para Para tan siquiera modificar una puta arma Ok, ya puedo mejorar, ya puedo mejorar Ya puedo mejorar, ya puedo mejorar Me la jugué mucho, me la jugué mucho Me la jugué mucho Ya está el arma Ok, listo ¿Qué? ¿Qué? Y me tumbo solo Güey, yo pensaba que no No iba a ser tan potente esta porquería, wey Ven nomás, ¿a qué hora hace puto más armo? Toma, me quedé bien rojo, wey Verga, ya no tengo nada Ya morí Ay, lo que resté es cuando estaba tirado Güey, fue la Peor Peor jugada que me ha salido La historia O sea, ni tengo para Juger, wey Ja 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 Cha ja 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 Vamos, leto Leto, estas son las, nuestras Hahahaha Hahahaha Estas son muy consequences Nos guannt Does Nemesis Sí, me siento poderoso con esta madre Es que, ¿sabes qué, güey? Yo estaba acostumbrado mucho A que cuando me salen dos armas Dos pistolas, pues Así, por separado Le aprieto a los dos, güey Entonces con estas, güey, nunca me había tocado ¿Sabes? Entonces Lo hice a lo pendejo y me salió a lo pendejo Ya, ¿cuál es el último que queda? ¿Le hay que cambiar de arma o qué? No, hombre, vato Tenemos que ir al otro lado Y no vamos a tener arma Por un momento Verga, verga, verga Me voy a tirar de una vez Porque no tengo Juger Y pues te los junto Bueno, si tengo mi munición Si saliera Matt's Armo Estaría súper bien No mames A la madre todavía me mato Y lo peor es que tenía, pues, Juger Y tenía todo, güey No mames Vas primero tú, güey Para no llevarte esto Ok O yo voy primero A ver, te los tumbo y tú los tumbas Yo voy primero a caja Ok Ok No mames ¿Ya fuiste la caja? Ya, güey Ya la tengo Ya puedes ir, güey Aquí te los entretengo Ok Ya después, amigos Al rato Les vamos a incrementar Más al reto Ya que no seamos tan Noob Ajá Ya que seamos un poquito más pros Y que yo me cale con las armas Que nunca he tenido Ok, es momento de aprovechar El insta-kill Para tener puntos Sí, a lo huevo No mames Va a tratar lo que se mueva Te metiste al Ajá, al banco 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!